Bueno, Néstor, recién escuchabas a la Juli hablando de la Virgen de la Merced, la patronal. En alguna época, en alguna época, te tocaba el santo que te tocaba y te chantaban el nombre. Hace 100 años, nació en Goya, Corrientes. Sé que hoy está Darío en la cocina, pero estamos en Arguello, esto es paisaje muy correntino todo. No han traído nada, ningún pescado, los parientes. Porque hoy cumple 100 años, Néstor, 100 años. Un Mercedes que se vino a los jóvenes 80 años a Córdoba. Y quiero mostrarles una cosa, esta casa la levantó él hace 20 años. Ahí está, don Mercedes, cumpliendo 100 años, la levantó de puro guapo. Mirá la huerta que tiene, mirá lo que es la huerta. Qué lindo, terminó un día así, con gente guapa. Feliz cumpleaños, don Mercedes, ¿cómo le va? 100 años, 100 años, la pinta que se ha vestido muy bien, pareciera de la Virgen. Muy bien, ¿cómo anda de salud? Más o menos bien, mis piernas en la mano, puedo estar mucho parado, no sé por qué, tengo dolor a la tina. Hace 20 años se vino a Córdoba, más o menos. Y 16 años. 16 años. Usted es hija, ¿cómo le va señora? Muy bien, yo vine a la casa a esta. ¿Esta casa la levantó usted? Yo solito. ¿Con su mano? Sí. Pero muy bien, la losa, todo. La losa no, porque la losa hizo... Para valer hasta... Para el bañil. Pero las paredes, todo... Todas las paredes, todo, el piso, todo. Bueno, y se juntan todas las familias, acá van apareciendo... Algunos sí, otros no. No, tienen muy buen sentido del humor. Recién le pregunto a uno de los yernos, creo que, o al hijo, le digo, ¿cuántos hijos tiene de don Mercedes? ¿Ocho? ¿Vivos, le digo? Sí, sí, alguno trabaja. No, ellos están acá y ellos están en Goya. Y van a festejar los lindos. Han venido ellos ahora de Goya, de dos hermanos más chicos, para festejar los 100 años. ¿Y cuántos viven acá en Córdoba con él? Sí, cinco mujeres y un varón. Pero él vive solito acá. Él vive solo. ¿Le gusta arreglarse solo? Sí, sí, sí. Él lava, limpia todo. Tiene su huerta, todo ahí. La huerta es maravillosa. Yo vine allá en marzo, empecé a hacer esto. Y en enero yo me entregó en Techo. ¿Qué va? A los 10 meses. ¿Y ha vuelto a Goya? ¿Ha vuelto usted a viajar a Goya? Yo lo voy a viajar. Con mi hija me llevan. Lo llevan. Cuando se van a pasear por ahí. Lo que preguntamos siempre, ¿cuál es el secreto para llegar tan bien a los 100 años? La vida, toda. Es del campo. ¿Es del campo, de la zona rural? Claro, pero ahora ya no está más allá. Ya hace años ya que ha venido, ya es del campo. Bueno, que la pasen muy lindo. En el 58 y 6 años, 8, vine en Goya, de Malvina, que trabajaba en tabaco, eso. En el 58. Y se vino, ¿él es de la zona rural de Goya? De Goya, sí, la zona rural de Goya. ¿Y ahora cuántos se juntan acá, Fernández? Acá viven 6 y yo y la otra, mi hermana, vivimos los dos en Goya. Yo soy el menor de todos. ¿Y que viniste? ¿Vos sos el Benjamín? Exactamente. Sí, sí. Bueno, que pasen muy lindo. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es el festejo? ¿Se juntan todos? Sí, el domingo. El domingo. ¿Qué van a comer rico? Y no sé qué vamos a hacer. No sé, ellos son los que ganan. ¿Qué viene de visita? Yo vine acá a hacer esto. Bueno, empanada, eso, y la pata. Bueno, que la pasen muy lindo. Gracias. Don Fernández, hermosa es su casa, un gusto saludarlo. Que nos vemos para los próximos... Gracias, sí. ...y el próximo cumple, ¿sí? Siempre. ¿Qué viene? Sí, sí, sí. Lo que yo haría. ¿Qué más? Lo que yo haría. Es que a partir de hoy él empieza a vivir el año 101. ¿100 ya vivió? Claro. Acá terminó de vivir el año 100. Hoy empieza el año 101. ¿Qué más? Claro. Este lo vamos a hacer cordobés porque es más rápido. Ahí está. Bueno, ahí está la familia que se junta, Néstor. Y obviamente suena chamamé. Bailan chamamé. Van a bailar chamamé. Como corresponde, son bien correntinos. Bien correntinos. Dale, dale, Fernández. Dale, Fernández, le dice. ¿Néstor? ¿Por qué? ¿Cómo viste? ¿Freddy? Dale, ya para que ya te están haciendo. Dale. Sí, Néstor. ¿Vos dijiste algo al comienzo del móvil? Muy cierto. En la época de nuestros abuelos se fijaban en el almanaque y cayera lo que cayera. Ahí va el nombre, el santo. Y así aparecieron cada nombre. Porque digo, en el caso de Mercedes, el nombre básicamente de mujer, ¿no? Y acá se llama Mercedes, el señor. Y lo último, para terminar, no me quedó claro, no alcancé a entender cuál era la fórmula al final para cumplir un siglo de vida. ¿La dijo? ¿Lo reveló el secreto o no? Bueno, humor, dijo. Bueno, humor. Mirá. Esa es en sí, entonces. Sí, y andar solo, me dijo. Ah, mirá. Yo le entendí como andar solo. Me parece que sí, le mirá la cara de pícaro, ¿no? ¿Ves que le escucha bien? No, no, sí, yo le entendí eso. Él, obviamente, la hermana vive acá al lado, la hija, perdón, vive al lado. La dueña, la mayor vive al lado, pero Mercedes se arregla solo. Claro. La huerta, todo. O sea, realmente tiene un espíritu muy, muy guapo. Qué hermoso. Qué lindo. Bien correntino. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Fred. Muchas gracias, Fred. Es linda, linda la vitalidad de Mercedes. Por otro siglo más. Pero más vale. Ahora empieza de cero. Claro. A parte de cero, cero, cero. Claro, de cero, claro. Bueno, linda nota para distendernos un ratito y lamentablemente tenemos que volver a ocuparnos.